Música Es que tu novia es mal polvo Ya conmigo tu quieres hacer coito Quieres que te la meta doy yo Ya conmigo tu quieres hacer coito Es que tu novia es mal polvo Ay no lo tuve baby ni un minuto El novio que tu tienes solo dice en un minuto Yo se como como un postre lento lo tuyo bruto Ese man es culo bruto Ya tu sabes baby que contigo quiero hacer coito Yo no me duro mami te lo meto a toito El que te da duro ya tu sabes que te soy yo Te voy a quitar la tuza literalmente te lo muero Me muero por tu hoyo Mujer de aquí ya yo te follo Yo vengo mas crecido como el rollo Me muero por tu hoyo Mujer de aquí ya yo te follo Yo vengo mas crecido como el rollo Ya conmigo tu quieres hacer coito Quieres que te la meta doy yo Ya conmigo tu quieres hacer coito Es que tu novia es mal polvo Ya conmigo tu quieres hacer coito Quieres que te la meta doy yo Ya conmigo tu quieres hacer coito Es que tu novia es mal polvo Ya conmigo tu quieres hacer coito Como un barra te perforo Tu novio es otro bobo Mientras vengo como un toro Este no es tu idioma Mami neta me demoro Mostra man el HP Los gorditos son de oro Ya yo se que tu quieres hacer el coito Tu quieres que yo te coma esa chucha coito Desde la paz se vola desde por el oido Ay mamacita que esta duro ese soy yo Ya yo se que tu quieres hacer el coito Tu quieres que yo te coma esa chucha coito Desde la paz se vola desde por el oido Ay mamacita que esta duro ese soy yo Ya conmigo tu quieres hacer coito Quieres que te la meta doy yo Ya conmigo tu quieres hacer coito Es que tu novia es mal polvo Ya conmigo tu quieres hacer coito Quieres que te la meta doy yo Ya conmigo tu quieres hacer coito Es que tu novia es mal polvo Más de man, en la chiquita El D.D.G.I.N.I.S. La saco de moviment La saco de moviment Tú sabes Tú andamos ganando mucha cova Somos lo que innova Yo tuyo innova Más de man, en la chiquita